Hola a todos y todas, yo soy Cristian Riascos y bienvenidos a este video. Hoy estoy acompañado nuevamente de dos invitados especialísimos. Tenemos a Brian y Giovanni. Hoy vamos a hacer el reto de licuado y les explicaré qué es lo que vamos a hacer más o menos. Tenemos aquí 15 papeles, de los cuales está nombrado cada producto que ven aquí. Como huevos, avena, sal, comino, café, jalapeños, ensalada de maíz y champiñones, creada de leche, salsa inglesa, salsa de tomate, atún, chocolate en polvo, aceite, cebolla y tomate. Ya. Entonces, cada uno va a sacar un papel y cuando se completen 5 de los productos que hayamos obtenido, los mezclaremos y los licuaremos. Y eso, esa mezcla tan deliciosa, no lo vamos a adquirir. Y el objetivo es que al final no nos vomitemos. Es que va a ser. Vamos a coger de acá el papel. ¿Se creen papel? Comino, comino. Salsa de tomate. Salsa inglesa. Salsa de tomate y tomate. Café. Ensalada. No, bueno, ensalada no. No puede ser, no puede ser jalapenos. 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 Qué asqueroso. Crema de leche. No, a mí no me gusta la picante. De nada. A mí me salió la sal. Aceite. O sea, qué combinación tan buena. Aceite, chocolate. A mí me salió atún. Y por último y no menos importante, lo que no tiene que llevar, huevos. A ver. Ya. Y con estos, con esta mezcla deliciosa que tenemos, que obtuvimos cada uno, vamos a licuar. Entonces, vamos a hacer piedra, papel, tijera, para quien hace este reto primero. Primero, segundo, tercero. Un, dos, tres, piedra, papel, tijera. Y yo, el chico de los huevos. Y yo, el chico de los huevos. Los huevos. Bien grande, los huevos. Y los de abajo también. Para dar eso. Ya, entonces, vamos con los huevos. Huevos. Dice huevos. Pero va a qué. Aceite. Jalapeños. No, 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 qué asco. Todo esto huele horrible. Otro. Digamos, es mucho. No, es mucho que otra. Otra telapasita. Mucho, en serio, mucho. No, 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 no. Buarita. Salsa de tomate. Hola, aguata. Un semis. Qué mal, qué bueno, y asqueroso. ¿Asqueroso? No, pero no. Ya, ya. Se me ha hecho mucho. Y tomate. Con casco. No, solamente una rodajita y ya. No, ahorita no vamos a poner en cuadre. Vamos a poner la carne. Ay, qué bueno. Vamos a poner la carne. Vamos a poner la carne. Vamos a poner la carne. Y ahora que ya está mi mezcla, vamos a continuar con la mezcla de frayas. Y los productos son salsa inglesa. Salsa inglesa. Y los salsa. Crema de leche. Crema de leche. Creme de leche. Crema de leche con salsa inglesa. Ah. ¿Tú? ¿Café? ¡Café, café, café! Con crema de leche. A mí no me hace. Una cucharada. Ok, para las mañanas. Con crema de leche. Vamos a continuar haciendo nuestra mezcla. Y directamente lo que tienen que seguir es el siguiente paso. El siguiente, el siguiente, el siguiente. ¡Chocolate! No, 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 no. Casi no. ¡Huele delicioso! Yo también. Y avena. Ok, con todo. A ver, a ese es lo mejor. Listo. Está buenísima, está buenísima. Mucho que no vaya a probar. ¿Estás hecho? No, mejor otro poquito. Eso sabe como... Muy poquito. Bueno, bátalo, bátalo. Y... No pasa. Aquí, lo siento. Bátalo. Bátalo negro, Leo. Muy rico. Y ya está mi mezcla, el día de Brian. Y ahora continuamos con el día de enseñarte los huevos. Huevos. Yo para venir huevos. Huevos es... Ensalada. Salada de... Ch tap- Es rico. Ahora sí. ¡Guau! De su cariño, ¿eh? De su cariño. De su cariño es en el barter. De su cariño. ¿Listo? Para afuera. Comigo. 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 ¿No? Dos. ¿Una, dos, ya? no, 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 así no dice nada ya, 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 ya y a y a y a cebolla 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 es una señora esto me va a ser llorar sal la pucharadita sal adoro último adoro Atún Atún Entonces echarle atún Atún Ya, ya, esto no Por eso es agua, no No, no, si tiene bastante agua No, 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 echarle un poco Si tiene bastante agua Listo, ya Y a partirlo, a partirlo otra vez Después de un mes, con un aliento que... Uy, se quedó muy bien Esa, pázame la taza, pázame la taza Uy, ahora poco está duro conmíno Es más espeso Ahora piedra papel la tijera 1, 2, 3, piedra papel la tijera 1, 2, 3, piedra papel la tijera ¡Bien! 1, 2, 3, piedra papel la tijera 1, 2, 3, piedra papel la tijera ¡Bien! 1, 2, 3, piedra papel la tijera Pero tiene que tomar si es todo No todo. No todo. Todo, todo. Yo creo que me voy a vomitar. A la parte de C, yo creo que me voy a vomitar. Es que me hacía. Hacé el, Vázquez, dale. Póntate. Yo me voy a vomitar al otro algo. No, dale. Es que todavía tiene como grumo negra. Qué asco, dale. A uno. Ya. Listo. Dos. Rápido. Es que no puedo, es que ole, ole, ole. Te asustas. Una, dos. No, yo no tomo. No, yo no tomo. Ovarita. Qué asco. No. Te falta. Te salgo algo, pero. Te falta. No, es que me lo van a tomar todo. Mamá, estoy llorando. Si me comito. Si me comito. Listo. Eso es. Listo. Para ahora. Oye, una chocolate que a chocolate. Me echamos mucho en chocolate. Ya. Ya. No, es que se lo castro. Que ya, es que no vomites. Ya, es que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!